Hola mis amores, bienvenidos una vez más al canal En esta vez tengo un invitado especial, mi novio se llama Carlos Díganle hola, di hola Hola El video de hoy va a estar haciéndome el maquillaje Así que si quieren ver como voy a quedar al final Con Carlos haciéndome el maquillaje, por favor sigan viendo Y bueno, aquí le puse un poco de productos A él sobre la mesa para que tenga todo a la mano Tanto brochas como todos los productos que necesitas para hacer un maquillaje completo Así que vamos a ver que tal queda, si ha visto mis videos Si me ve cada vez que me maquillo, vamos a ver que tal Así que comienza No le voy a decir nada, no tengo espejo, así que no me voy a poder ver Ni le voy a decir absolutamente nada Ok Creo que se tiene que empezar con una base Pero como que todo está en francés, yo no hablo francés, así que me voy a poner a improvisar Ajá, muestra qué es Ajá, son la paleta Creo que la rompí Esto es como que hice fundación No, de acuerdo esto No, de acuerdo esto Nada más Qué? Ajá, ajá No te rías porque afuera te salen arrojadas Te explicas que estas haciendo. Creo que la estoy aplicando a una base o fundación con el dedo porque creo que esto no se va a aplicar con una paleta porque es demasiado líquido. Parece como una crema. Entonces... Se aplica con el dedo. Si se aplica con el dedo. Yes. No te voy a hacer nada. No? No te voy a hacer nada. Estas quedando como dorada. Esa es amarilla. Esa es amarilla. Esa es amarilla. Esa es amarilla. Me quedan bien las. Estas tienen su tono amarillo. Ok. Creo que la estoy haciendo mal, pero no importa. De verdad? Muy fea? No. Ya? Ok, bueno. Después, yo creo que le voy a ponerle como un polvo en la cara. Esto es ánimo. Aquí dice que es un rímel. No, es de la marca rímel. Es un rímel. Es un rímel. No ensuciar la ropa. No te burles. No te burles. No te burles. De que te burles de ti cuando te veas la cara. Pero trata de hacer todo el mejor trabajo que puedas. Es lo que estoy tratando de hacer. No me apasiona. No. Si escuchan sonidos por ahí son los perros. Andan por ahí. Ok. ¿Qué? ¿Qué tal? Casi parece zombie. ¿Por qué muy blanda? ¿Ahora qué viene? Ok. Yo creo que le agarré los ojos. Y agarré lo que viene un eyeliner pen de la marca. Starlux Pro. Sí. Ay papá. Creo que esto se hace aquí ahora. No abres los ojos porque después te saca un ojo. Yo con mi pulso cirujana. No abres los ojos porque después te saca un ojo. No abres los ojos porque después te saca un ojo. Uf lado. Lo han dejado de los ojos preferidos. Pues la estaba teniendo delineada. Estas tratando delineada. No se marca. No te marca No te marca. Un poquito nada más. Un poquito nada más. creo que ahora eyeshadow de Smoky se llama Reveal, la paleta Reveal Smoky de Coastal 6 ok voy a empezar con un color un poco más claro y después lo voy a difundar un poco más oscuro wow como me enseñaron en la clase de arte no, no hay que ver con mis videos no Sara, no aprendiste mis videos un poquito y quédate con el exceso ¿como con el exceso? ¿qué exceso? dale ¿me estás usando la misma brocha para tu mamá con la brocha? no ok no, tú sabes dibujar así que debería quedar lindo debería ok vamos a sacar un entorno ¿ahí queda? ¿hmm? jaja a ver haz cara pescada ok haz cara pescada por favor casi no se ve casi no se ve el trap ahora un sub-blend ok ahora muestro lo que es ok ok voy al pincel ¿te vas a asustar? no ¿eso para qué? ¿qué vas a hacer con esto? ¿con esto? ¿cuánto? te voy a poner un poquito de brillo en la nariz ¿sí? ¿no? ¿sí? ¿no? ¿no? pero ya va ok espera tengo una idea ok disculpa ahora tienes que usar la ¿La de esta? ¿La de esta? ¿El otro lado? Estoy difuminando los colores Como lo vi en el tutorial unos segundos Ok, ¿y ahora qué más? Ahora creo que te voy a empezar a pintar la boca ¿Ya? ¿No se falta uno? Es que no Las cejas Ok Creo que con el otro lado se endereza Se endereza ¿O no? ¿Cero los dos? ¿Cero los dos? No lo puedo abrir Ok, ¿Quieres? La vuelta Y esto es un... Labial ¿Sí? Ajá ¿Sí? No sé Ok ¿Sean? Sí, ahora voy a estar Ok ¿Ves? No Bueno, una cosita chiquita de Mica Que agarraste el pinto correcto Ok, cierra los ojos Cierra los ojos ¿Qué estás haciendo? Cierra los ojos No, haz tu mejor Voy a probarlo ¿Pues a ver cómo es el agua? ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Te llevarías a cenar así? Casi, pero todavía no está lista Oh, todavía no está lista Ok, ¿qué falta? ¿Qué falta? Terminar de hacer el blend de todos los colores Oh Difuminar Difuminar un poco Ok Estoy buscando el corrector Ok Esto suena como un corrector No No Está funcionando Está funcionando Ahora sí, me invitarías a salir Ahora sí ¿Ahora sí? Casi Casi ¿Qué falta ahora? Entonces termino con más de boca un poco Ah, no te creo que eso es un liquid lipstick Un liquid lipstick Ok Ahora sí puedo usar este Hasta este ¿Qué falta? Listo entonces Me falta una cosa más Creo que eso es la iluminación Mejor que eso también tiene que poner con el dedo porque es líquido Se llama Jelly Pompom Cosmetics Eso es como un brazo de bros en la cara Esa pasa ¿La cara de pato? ¿O la quisecita? ¿El otro lado? ¡Vualá! ¡Vualá! Déjame ver, bueno, a mí mismo Ok Pero pero todavía es hermosa Te la puedo con la nariz roja que me echó el rubor en la nariz Con toda la nariz roja Y las cejas Lo que hice mal para no hacerlo en el futuro Aunque no creo que Manu se me dé que te maquille No Ok Los labios quedaron más o menos bien Ok Me pintaste los dientes Ok La base no se aplica con los dedos ¿No? No ¿Con qué hace el dedo? Mira, aquí como no ¿Ves qué colores? O sea, no me aplico la base correctamente Y lo negro normalmente no va ahí ¿Dónde va? Aquí En el párpado móvil Ok Tienes negro en el párpado móvil ¿Ah, sí? Si les gustó Ajá Si les gustó no olviden por favor darle una manita arriba Me ayudaría muchísimo Y suscribirse al canal Y comentar si les gusta que Carlos esté en los videos Si quieren que salga en más videos ¿Te pasaste bien? Muy bien ¿Disfrutaste? Como no tienes ni idea Bueno, ahora vamos a salir a comer así Vamos a ir así Yo voy a ir así ¿Te gustaría? Claro Sí Por favor no olviden suscribirse aquí abajo Les dejo el link Y ver mis otros videos Y